La tierra tiene sed, se brilla sin sal Busques por arder, fuecos sin piedad Y yo, en medio de todo Y tú, cerca de mí Y yo, en medio de todo Y tú, cerca de mí Piedra que esculpí, rodó sin cesa Levantó el ayer, de verte caminar Y yo, en medio de todo Y tú, cerca de mí Y yo, en medio de todo Y tú, cerca de mí La lluvia que hay aquí Armando al viento Que suena sin parar Y no la logro oír La lluvia que hay aquí Calmando al viento Que suena sin parar Y no la logro oír La lluvia que el auardo Llevo la lluvia Que sí, la lluvia Que suena ser La lluvia que hay aquí Calmando el viento que suena sin parar Y no la logro huir La lluvia que hay aquí Calmando el viento que suena sin parar Y no la logro huir La lluvia que hay aquí Y no la logro huir Y no la logro huir Y no la logro huir La lluvia que hay aquí Gracias por ver el video.